¡Glorias de María! Capítulo 7 Párrafo único María Santísima mira con gran compasión nuestras miserias para remediarlas. Llamó San Epifanio a la Virgen Santísima. La de los muchos ojos, porque de continuo mira y atiende al remedio de todos los desdichados que vivimos en este valle de lágrimas. Estaban conjurando una vez a un endemoniado y el exorcista preguntó al enemigo, «Dime, ¿qué hace María?», a lo cual respondió, «Baja y sube», queriendo decir que no hace otra cosa que bajar a traer a la tierra beneficios y hacer bien a los hombres. Y subir al cielo a presentar nuestras súplicas ante el divino acatamiento. Un santo la llamó procuradora del paraíso, porque allí se ocupa sin interrupción en solicitar las misericordias del Señor y conseguir mercedes para justos y pecadores. En los justos tiene Dios puestos los ojos, dice David, pero la Virgen en los justos y pecadores, porque los suyos son ojos de madre, y la madre no sólo mira que el hijo no caiga, mas cuando cae, corre a levantarle. Pídeme cuanto quieras, dice a su madre el Señor, complaciéndose en concederle todo lo que desea, por el grande amor que le tiene. Y que pide María, hijo mío, pues que tú me has destinado para madre de misericordia, refugio de pecadores y abogada de miserables, y me dices que pida cuanto quiera, pido que uses con ellos de misericordia. Tanta es la vuestra, señora, y tanto el cuidado con que atiendes al alivio y remedio de nuestros males, que no parece tienes en el cielo otro empleo, ni otra solicitud más que ésta. Y como la mayor miseria es la de los pecadores, sin descanso ruegas por ellos, aún en esta vida, tuvo siempre para con los hombres, un corazón tan amoroso y tierno, que jamás hubo persona tan afligida de sus penas propias, como la Virgen de las ajenas. Bien lo mostró en aquellas bodas, a donde fue convidada, como dijimos en el capítulo anterior. ¿Y sería motivo para olvidarse de nosotros el verse ahora en el cielo tan ensalzada? No hay que pensarlo. Mi corazón tan piadoso puede nunca olvidarse de miseria tan grande como la nuestra, ni a ella le alcanza de ninguna manera el proverbio de que honores mutan mores, o de que con las glorias se olvidan las memorias. Ingratitud y proceder, común entre los mundanos, los cuales, si por caso llegan a subir a puestos altos, se olvidan fácilmente de los amigos que dejan en pobreza. María no, antes bien, se goza de su gran poder, porque así tiene más proporción de hacer beneficios y socorrer necesidades. Bendita seas, se le debe decir con más razón que a Ruth, porque así fue grande tu primera misericordia, mayor es la de ahora. Si viviendo en carne mortal eras tan clemente, más lo eres ahora que reinas en el cielo. Verdaderamente es ahora mayor su misericordia maternal, comprobada con la grandeza y continuación de los favores que nos consigue, porque desde el cielo conoce mejor nuestras faltas y necesidades. Y así, como la luz del sol es mucho más resplandeciente que el de la luna, así la piedad de María, ahora que reina en la gloria, excede con mucho a la que tuvo antes. ¿Quién vive en el mundo privado de la luz del sol y a quién no alumbra y vivifica la misericordia de María? Se apareció un día Santa Inés a Santa Brígida y le dijo, Ahora que nuestra reina está en el cielo unida con su Hijo, no se olvida de su innata piedad, sino que a todos, sin excluir a ningún pecador, tiende el manto de su misericordia. Y a la manera que los rayos del sol iluminan todos los cuerpos terrestres y celestes, así no hay persona en el mundo que no participe de misericordia si la pide. Estaba determinado, un gran pecador en el reino de Valencia, a hacerse turco, por huir de manos de la justicia que le buscaba, y ya iba al embarcadero, cuando al pasar por una iglesia donde predicaba el padre Jerónimo López, de la compañía de Jesús, famoso misionero, entró y oyéndole quedó convertido, confesándose con él. Acabada la confesión, le preguntó el misionero si había practicado alguna devoción por la cual hubiese Dios usado con él de tan especial misericordia. Y supo que solamente había tenido la costumbre de pedir todos los días a la Virgen que no le abandonase. En otra ocasión dio en un hospital el mismo padre con otro pecador, que había vivido cincuenta y cinco años sin confesarse, ni otra devoción que hacer reverencia a las imágenes de María Santísima, y suplicarle que no le dejase morir en pecado mortal. Había tenido una riña con un enemigo suyo, en la cual se le rompió la espalda, y creyéndose ya muerto y condenado, se volvió a la Virgen y le dijo, Madre de pecadores, ayúdame. Y apenas acabó estas palabras, sin saber cómo, se halló lejos de allí, en un lugar seguro. Hizo también confesión general y murió con gran confianza de su salvación. Cuán cierto es que toda se presta a todos. A todos abre el seno de su misericordia, para que todos reciban. El esclavo, rescate. El enfermo, salud. El triste, consuelo. El pecador, perdón y gloria de Dios. Y así no hay a quien carezca de su luz y calor. ¿Quién no la amará? Más hermosa es que el sol y más dulce que la miel. Es tesoro inagotable de beneficiencia, con todos benigna, con todos cariñosa. Te saludo con todo mi corazón, señora y madre mía. Luz de mis ojos y vida de mi alma. Perdóname si digo que te amo, y si no soy digno de amarte, tú eres dignísima de todo amor. Santa Gertrudis supo por revelación, que siempre que se le dicen devotamente estas palabras de la salve, ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. No puede menos de inclinarse propicia y acceder a lo que se le pide. Oh, señora, tu misericordia llena toda la tierra, y el deseo que tienes de favorecernos es tan grande que te das por ofendida no sólo de los que te injurian abiertamente, como los perversos que en el juego blasfeman de tu nombre, sino de todos aquellos que no se acuerdan de ti para pedirte alguna gracia, enseñándonos así a esperarlas mayores que nuestros méritos. Pues mayores, sin comparación, las dispensas continuamente. Predijo el profeta Isaías que cuando llegase el tiempo de la redención se alzaría un trono de misericordia. ¿Y cuál es este trono? Pregunta San Buenaventura. Es María en quien todos hayan, justos y pecadores, consuelo y amparo. Un Señor tenemos lleno de misericordia, y una señora misericordiosísima. El Señor es todo clemencia con los que le invocan, y la señora lo mismo. Sentada está en el solio del reino de Dios, donde el Altísimo la revistió de su autoridad y omnipotencia. para que nos dispense todo género de beneficios, y nos ayude a conseguir por último la eterna salvación. Le decía una vez, Santa Gertrudis, con ternísimo afecto, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y la Virgen le señaló los ojos del niño que tenía en los brazos, respondiendo así, Estos son los ojos misericordiosísimos que yo puedo inclinar hacia todos los que me invocan. Y otra vez, llorando a sus pies, un pecador, y pidiendo que le alcanzase misericordia, vuelta al hijo que tenía también en los brazos, le dijo, ¿Y estas lágrimas han de correr en vano? No fue así, porque el Señor le perdonó. Ni cómo ha de perecer ninguno de cuantos se valgan del amparo de tan buena madre, estando empeñada en su favor la palabra del hijo, con promesa de usar con ellos de misericordia. Igual eres en poder y bondad, madre piadosísima, en poder para alcanzar los beneficios, y en bondad para perdonarnos. ¿Cuándo se dio caso en que no te compadecieras de algún miserable, siendo como eres madre de misericordia? ¿O cuándo te faltó poder para socorrerlos, siendo madre del Omnipotente? Ah, señora, con la misma facilidad escuchas ruegos, alcanzas favores y socorres miserias. Llénate, reina felicísima, de la gloria de tu hijo. Llénate, rebosa, y no por nuestros méritos, sino de pura compasión. Deja que llegue algo a estos pequeñuelos hijos y esclavos tuyos. Y para que mis pecados no me desalienten, no me los opongas, porque contra ellos presentaré yo tu piedad. No se diga nunca que hayan mis culpas altercado en juicio contra tu misericordia, la cual es mucho más poderosa para absolverme que mis pecados para condenarme. Ejemplo En las crónicas de los padres capuchinos se escribe que hubo en Venecia un abogado de fama que había llegado con enredos y engaños a ser hombre rico. Sin verse de bueno en él otra cosa que la costumbre de rezar todos los días una oración a Nuestra Señora, la cual bastó, no obstante, para librarle de las penas eternas. El modo fue así que habiendo por fortuna contraído amistad con un religioso ejemplar llamado Fray Mateo de Vaso, logró que un día condescendiese a comer con él. Llegados a casa, le dijo el abogado, Padre, va usted a ver una cosa que no habrá visto nunca. Tengo una mona tan hábil que es una admiración porque me sirve de criado abriendo la puerta, fregando en la cocina, poniendo la mesa y haciendo todos los otros menesteres de la casa. El capuchino contestó, Cuidado, no sea ese animal algo más que mona. Hágala usted venir. La llaman, la vuelven a llamar, la buscan por todos los rincones y la mona no aparece. Finalmente la encuentran en un cuarto bajo, escondida bajo la cama, de donde no quería salir. Vamos allá nosotros, dijo el padre. Fueron y dijo el religioso, sal aquí, bestia infernal, y yo te mando en nombre de Dios, digas quién eres. A estas palabras habló la mona, confesando que era el demonio, que esperaba que aquel hombre desalmado omitiese un día el decir su oración a la virgen, para ahogarlo y arrebatar su alma a los infiernos, con licencia que para ello tenía de Dios. Al oír esto, el abogado, sobrecogido y temblando, se echó a los pies del siervo del siervo de Dios, pidiéndole favor y consejo. El padre le animó y mandó al diablo irse al instante de aquella casa sin causar daño, y que sólo para señal dejase abierta la pared. Apenas dicho esto, se oyó un estallido y apareció la abertura, que en mucho tiempo no se pudo tapar por más que se hizo, hasta que por consejo del mismo padre se puso allí una imagen de bulto representando un ángel. El abogado se convirtió y hasta la muerte se cree que perseveró en la mudanza de vida. Oración Virgen Purísima, la más excelente y encumbrada de todas las criaturas, desde este valle oscuro y hondo te saluda humildemente un pecador, que por haber sido infiel a Dios conoce no merecer misericordia y gracia, sino justicia y pena, aunque por otra parte no desconfía de tu piedad, porque sabe que te precias de ser tanto más benigna, cuanto más poderosa, que te alegras de ser rica para enriquecer nuestra pobreza, y que a proporción que son más desvalidos los que vienen a pedir a tus puertas, más pronto los amparas y socorres. madre mía, tú lloraste amargamente viendo a tu hijo muerto por mí, te pido que le presentes aquellas lágrimas para que por ellas me conceda un verdadero dolor de mis pecados. si tanto fue lo que te afligieron los pecados de los hombres y especialmente los míos, haz que cesen ya los disgustos dados al Señor y a ti. ¿De qué me servirían lágrimas tan preciosas si continuase siendo ingrato y perverso? ¿De qué me aprovecharía tu misericordia si de nuevo hubiese de ser infiel y condenarme? No lo permitas, madre mía, tú has respondido por mí, tú alcanzas de Dios cuanto pides, tú escuchas los ruegos de todos. Con esta confianza dos favores te pido este día y los dos los espero de tu bondad. El uno es ser en adelante fiel al Señor sin más ofenderle y el otro amarle ardientemente tanto como le ofendí, sin dejarle de amar mientras me dure la vida para amarle después por todos los siglos. Amén. Amén.